Hola niños, mi nombre es Jessica. Hoy día vamos a practicar las palabras arriba, abajo. Primero lo vamos a hacer con las imágenes. Miren acá. Aquí hay un niño. Hay un niño que tiene polera roja. Mírenlo, yo lo voy a mostrar aquí con el cursor. Este niño tiene polera roja y tiene pelo amarillo. Él está arriba del tobogán, ¿cierto? Ese niño está arriba del tobogán. En cambio hay otro niño que tiene pelo café y tiene polera azul. Ese niño está abajo del tobogán. Abajo. Veamos otro. Miren ahí. Ahí hay un gato que está arriba del árbol. Arriba del árbol. Veamos cuál es. Será este gato. Sí, este gato está arriba del árbol. Hay otro gato que está abajo del árbol. Muy bien. No basta con decir abajo. Tienen que decir abajo de qué. Abajo del árbol. Veamos otro. ¿Cuál será? Este niño tiene la pelota arriba del árbol. ¿Cuál será? Este niño tiene arriba del árbol. Está arriba del árbol. Muy bien. Este niño, mírenlo, ahí está. Está arriba del árbol. Y hay otro niño que está abajo del árbol. Este niño tiene muchos ositos de juguete. Algunos están en la cama de arriba. Veamos cuáles son. Estos ositos, miren, están en la cama de arriba. Y hay otros ositos acá que están en la cama de abajo. Muy bien. En estas imágenes, fíjense bien. Vamos a mirar primero la imagen del castillo. En la imagen del castillo hay unos niños que están arriba en el castillo. En cambio, hay otros niños que están abajo en el castillo. Fíjense este otro lado. Acá hay una casita de pájaros. Hay una paloma que está arriba de la casita de pájaros. Y hay otras palomas que están abajo de la casita de pájaros. Ahora, les voy a contar que yo tengo un amigo. Miren. ¡Oh! Estaba cabeza dada vuelta. Este es globito. Globito glo. Así se llama. Globito glo. Mi globito glo es muy travieso. Le encanta subirse a todas partes. A veces se sube arriba de la caja. Ahí está. Ahí está. Arriba de la caja. Otras veces se sube arriba de una... ¿Dónde está ahora, globito? ¡Bien! Está arriba de la pelota. ¡Cuidado, globito, que te está callando! Y a veces está loquillo que se sube arriba de la moto. ¡Brrr! Y le gusta ir a pasear. Es muy loco. A veces también encuentra mi zonajero. ¿Se acuerdan? Y también salta arriba del zonajero. ¡Oh! Es muy loco. Eres muy saltarín, globito. ¿Dónde está globito, entonces? ¡Ayúdenme! ¡Arriba de la pelota! ¡Ayúdenme! ¡Dónde está globito! ¡Arriba de la moto! ¿Dónde está globito? ¡Arriba de la caja! ¿Dónde está globito? ¡Arriba de la caja! ¡Arriba del zonajero! ¡Muy bien! ¿Y les cuento algo? Me hice una cinta el otro día para ponérmela en el pelo. Encontré que se me veía muy bonita. Pero justo cuando iba a salir, se me había perdido. Se me había quedado debajo del zonajero. ¡No! Estoy muy volada yo, porque otro día estaba debajo de la pelota. Otro día la encontré debajo de la moto. Y ahora ustedes solitos, adivinen dónde la encontré. ¡Ah! No se ve. Miren, ahí la van a ver. ¿Dónde está la cinta ahora? ¡Debajo de la caja! ¡Muy bien! ¡Excelente! Apuesto que ustedes tienen también muchos amigos en casa. Deben tener un robot, o un pony, o una muñeca, o un perrito, o un osito. Deben tener algún amiguito. Les apuesto que esta semana ese amiguito se va a poner travieso. Se va a esconder y ustedes van a tener que buscarlo. A veces va a aparecer arriba del estando, arriba de la cama, arriba del refrigerador, arriba de la mesa. Otras veces va a aparecer debajo de un cuaderno, debajo de la cama, debajo de la silla. ¡Vayas a ver uno! Pero va a pasar. Así es que esta semana van a trabajar buscando dónde están sus amigos. Arriba de algo o abajo de otra cosa. ¿Ya? ¡Que les vaya súper bien! ¡Chau, chau!